Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mi, cuando no estés junto a ti, y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor. Mina, déjate arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró, tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mi, cuando no estés junto a ti, y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí. Si no estás aquí, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brille el sol olvídate de mí.